... Familiares de las víctimas nos acompañan a esta hora de la mañana acá en estudio. Se trata de Mercedes Calderón, tía de la señora que falleció en este hecho, y Alicia Silvia, mamá de la fallecida. Ambos, ambas, muy buenos días y nuestros pésame, señora, por lo sucedido. Gracias. Señora Alicia, ¿en qué condiciones se encuentran sus nietitos? ¿Han mejorado? Mi nietito es más chico, está bien mal, señorita. ¿Qué tiene él? Él tiene un golpe en el cerebro, porque se le ha hinchado el cerebro. Y no come, ni habla, ni mira tampoco, está inconsciente. ¿Él tendrá que ser operado o qué le han dicho los médicos? Parece que va a ser operado, señorita, porque no hay mirada de que él vuelva así nomás. ¿Y su otro nieto, el mayorcito? El mayorcito tiene la clavícula quebrada y sus dientes le han quebrado y tiene una herida aquí en la cabecita, aquí por la oreja. ¿Él tiene que ser operado? Eso le van a operar la clavícula. ¿Él está consciente? Sí, él está consciente. ¿Él sabe lo que pasó? Sabe lo que pasó porque él pregunta por su mamá. ¿Pero no le han dicho que ella falleció? A mí no le han dicho que ha fallecido, le dijo a su papá, para que él se conforme, le dijo que está su mamá en otro hospital. La están curando también, igual que ustedes están aquí y tu mamá está en el otro hospital. Porque este es de puro niño, le dijo, y su mamá está en el hospital donde están los niños, la gente grande. ¿Usted ha podido visitarlo? No he podido yo todavía porque estoy en el delorio de mi hija. ¿Ligia Elena Calderone, su hija, qué edad tenía? 28 años. ¿Ellos por qué estaban viniendo a la ciudad? Venían a ver su lote, señorita, lo que estaban ellos haciendo. Iban a, venían a poner un hombre para que les cabe la cámara, para hacer sus baños. Para que hayan trabajado ayer. ¿Cuándo pensaban mudarse? Iba, pensaban mudarse en este fin de semana ya. Solamente iban a hacer el baño en esta semana y, porque ya al otro cuarto no les falta más que ponerle una puerta, y su ventana para mudarse. Y querían hacer su baño y a eso venían cuando la mataron a mi hija. ¡Mirá que son niños solitos! ¿De qué le hace tanta falta todavía su madre porque son chiquititos? Hay avances en las investigaciones, señora Mercedes, porque se conoce que los que chocaron acababan de robar el vehículo. Sí, así dicen, que así ha sido, señorita. ¿Cuántos eran ellos? Eran cuatro, dicen, cuatro personas. Los que iban a bordo de esa vagonita. Exactamente, cuatro. Ese uno que fue detenido, ¿en qué circunstancias se lo logra detener? Digamos, ha sido los vecinos, los de este que lo han agarrado, y los otros han escapado. Y según como ella dice, mi cuñada, que habían policías ahí y no lo han agarrado, no lo han agarrado. Dice, ¿cómo, mire, si los maleantes estaban a pie, cómo no lo van a poder agarrar? Dígame eso, señorita. ¿Eh? ¿Cómo lo van a dejar que se vaya? Y apenas, según el que dice que lo han agarrado, el acompañante, que era acompañante nomás. ¿Cómo? No es justo eso, no es justo. Yo no le hallo, es fin, no le hallo, ¿cómo va a ser eso? Que no lo van a poder agarrar ratito, déjalo que se escapen. Ahí dicen que según, no me contan, que dicen que son de pamazola, discúlse de pamazola. Dese cuenta, madrecita, ¿cómo va a ser eso? Yo no sé. Ahora ustedes están velando a su sobrina. Sí, la estamos velando, ya amanecido ahí. Yo desde el momento que ellas me avisaron, yo no me he movido. Yo estaba ahí yo. Pero siéntate ahorita, después de su entierro, rící, rící porque me duele mucho. Ella era muy valienta, trabajadora, buena madre, con su padre, muy buena, su madre, todo. ¿Ella va a ser enterrada en las próximas horas? Sí, sí, a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana. Bien, y a esta familia le toca correr con los gastos médicos solos. No tienen lo suficiente para hacerlo, entonces están solicitando ayuda. Tenemos algunos teléfonos en pie de pantalla para que usted pueda colaborarlos. Se los leo, 679-87534. O también pueden comunicarse al número 778-119. ¿Qué es específicamente lo que están solicitando como ayuda, señora Alicia? Dinero, si es que puede ir a pagar, pagar las operaciones y para comprar las recetas. ¿Tienen que estar un tiempo más internados sus nietitos, me imagino? Sí, tienen que estar internados, sí, porque todavía no están para sacar. ¿Su papá está cuidándolos en el hospital de niños? Bien, cualquier ayuda también la pueden hacer llegar al lugar, pero anote los números telefónicos para poder aportar en algo a esta familia que le ha tocado vivir una desgracia debido a un accidente de tránsito ocurrido en la carretera al norte este pasado fin de semana. Muchas gracias a ambas por la entrevista. Gracias, yo le agradezco. Que Dios me la bendiga y nos dé bendición. Gracias, señora.